Cantaré la trayectoria de un hombre muy preparado Con ideales y principios y que siempre ha trabajado Al servicio de la gente del gobierno mexicano Estudio, administración, su experiencia lo ha forjado Fue el creador del movimiento progresista donde se aliaron PT, PRD y también Movimiento Ciudadanos Es fundador de Morena, partido con muchos logros En el año 85, ayudó en el terremoto Sin importar el peligro, anduvo entre los escombros Titulado en relaciones, llegó a jefe de gobierno En Distrito Federal, desprestigiar lo que hicieron Don Marcelo Luis Ebrard, trabajando y ascendiendo Senadora Luis María Rodríguez y Oscar González Invitando al movimiento y dispuestos a apoyarle En todito los estados defienden sus ideales Señor López Obrador, presidente muy querido Sabe de su trayectoria, lo cuenta entre sus amigos Ané, Francesca y Marcelo, Ivana y Julián, sus hijos A Marcelo Llan Mendoza, abogado y gran amigo Lo asignaron en Reynosa, por el noveno distrito La cuarta transformación, que siempre ha sobresalido Para don Marcelo Ebrard, hombre cabal de alta escuela En los países del mundo, a México representa Tiene de los mexicanos, su apoyo a la presidencia